Venimos en esta linda y ventosa tarde aquí a Álvaro, porque bueno, obviamente están en un momento, podríamos decir, muy pero muy especial. Y quiero que sean ustedes quienes me cuenten obviamente este momento que se está atravesando. Primero, muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes a ustedes también. Sí, realmente para nosotros, tal como decías, nos encontramos en pleno proceso de crecimiento. Esto va a significar un cambio grande, pero bueno, venimos con todas las ganas, como siempre, de esperarlos, de que nos acompañen. El mismo Álvaro, digamos, en otro lugar. Esa es la expectativa. El mismo en esencia, pero no va a ser el mismo en absoluto. La verdad que estamos muy contentas de estar en este gran lugar. Tuvimos un cambio que no esperábamos, pero se dio y bueno, de todo sacamos lo positivo. Y bueno, esperamos enraizar acá y de acá despegar, porque queremos esperarlos con un montón de cosas, más allá del lugar amplio, ¿no? Bueno, eso iba a decir, ¿no? Esto es una ventaja, ¿no? El gran lugar. Vemos que están los chicos también trabajando muchísimo para que esto realmente tenga el éxito que tuvo siempre y que sigue teniendo Álvaro. Sí, totalmente. Siempre lo consideramos como un lugar con mucho potencial, ¿viste? De crecimiento. Incluso el rubro es amplio. Entonces esto nos da la posibilidad realmente de crecer. De a poco, como decimos, en principio queremos, bueno, instalarnos, mudarnos, poder asentar un poco las bases y después, ¿viste? Para donde sea. Que podamos ir, iremos a donde... Que las va a llevar el viento. Totalmente. Así vamos a ir. Dejarnos llevar. Exacto. Bueno, así me gusta. Chicas, vamos a encontrarnos con lo mismo que nos encontrábamos en el otro domicilio, por ejemplo. También mucho de decoración, muchas cosas delicadas. ¿También nos vamos a encontrar con todo eso? Sí, totalmente. Seguramente con un montón de novedades con respecto a los artículos que vamos a tener a la venta, pero sí, siempre con artículos... Bueno, pues en general de siempre. Venís por una cosa y te llevas todo armado, ¿no? No hay que pensarlo o salir a buscar en otro lugar. La macetería, ganastería, las plantas, tierra, insumos, todo lo que se necesite y el asesoramiento nuestro, ¿no? Que no es menor. Totalmente. Hablando de asesoramiento, sabemos que estamos en un momento, bueno, a veces, sobre todo para este sector, en realidad para todo el país, bastante difícil con respecto a la sequía y el pronóstico, la falta de lluvia. ¿Esto de alguna manera hace que este trabajo, que sabemos que es un trabajo arduo, se haga un poco más difícil todavía? Sí, sin dudas. Nosotros siempre decimos y tratamos de transmitirlo, trabajamos con seres vivos, es como tener mascotas. Entonces, hay que tener muy en cuenta que necesitan insumos para sobrevivir, nutrientes, entre ellos el agua. La falta de lluvia hace que estemos regando constantemente y sobre todo porque nuestras plantas están en macetas y se seca mucho más rápido el sustrato, así que requiere riego constante. Nosotros en el otro lugar, en la calle Redondo, teníamos el sistema de riego, pero así necesitábamos regar muchas cosas manuales por acceso al agua. Y bueno, acá estamos también haciendo una perforación para poder colocar el sistema de riego y así poder hacer la mudanza final que es con las plantas, que es lo que falta traer a este lugar. Así que bueno, digo esto, ¿no? Además de todo lo lindo y lo que nos gustan las plantas y lo que nos gusta la decoración y lo que nos gusta este espacio amplio, también hay que decir el trabajo de ustedes y el trabajo interno que lleva, que es muchísimo. ¿Qué te parece? La verdad que contamos por suerte y gracias a Dios con un equipo hermoso de chicos que nos acompañan, nuestros chicos que son fundamentales, nuestra familia que están ahí siempre al pie de cañón. Y bueno, nada, todos juntos por volver a ver a Álvaro, crecer y abrir sus puertas para esperarlos a todos. Me dijiste algo fuera de cámara, ¿qué significa Álvaro? Bueno, dos cuestiones. ¿Qué significa Álvaro como nombre? ¿Quiere decir árbol en italiano? Nosotras dos somos descendientes de italianos. Y después sería la pregunta, ¿qué significa Álvaro para nosotros? Sí, que es un montón. Que es un montón. Creo que no hay palabra para describirlo. Lo que no es lugar. ¿Cuánto hace que existe Álvaro en Salto? Tres años. Tenemos tres años de vida. Parece que, digamos, gracias a Dios y aprovechamos también agradecer a los clientes que nos vienen siguiendo en estos tres años. El Vivero creció un montón y por eso vemos que quizás este lugar nos va a dar esa posibilidad de seguir creciendo. Así que los invitamos a que nos persigan, que nos acompañen, nos encuentren. Lo que pasa es, como las puertas están abiertas porque es una constante salida y entrada de gente que estamos trabajando todo el día acá, la gente dice, ¿ya podemos comprar? Dicen, esperen, esperen un cachito que no hay planta, no hay nada, no hay precio, no hay nada. Pero sí, la gente está ansiosa, nos pregunta mucho por las redes. Así que, bueno, obvio, los esperamos. Pronto vamos a dar la fecha de reapertura. Chicas, cuéntenos hoy, por ejemplo, está bien, ya sé, no tienen plantas para vender ahora, pero ¿qué recomendarían para esta temporada? Que tenemos por ahí unas temperaturas impresionantes y por ahí tal vez temperaturas muy bajas, por ejemplo, como la de hoy. Y nada, ¿qué se recomienda o cuál es? Si alguien viene que no entiende nada de plantas, ¿qué le recomienda? Un principiante. Mira, hay muchos factores a tener en cuenta cuando hacemos una recomendación. Y primero es saber dónde van a ir esas plantas. La ubicación si es en interior, en exterior, si van macetas, si van suelo. Cambian muchísimo los factores, depende de dónde la va a poner. Y por supuesto, cambian las especies dependiendo de eso. En esta época, las recomendaciones son de hacer lo menos posible plantaciones. Obvio, se puede hacer con los cuidados pertinentes, pero obvio que las plantas sufren mucho más. Como nosotros, como los animales, sufren mucho más. Así que hay que tener mucho cuidado de no desarmar el terrón y hacer el trasplante como corresponde. Y el riego que es fundamental. El riego hoy es fundamental. Exactamente, exactamente. Bueno, chicas, recuérdenos dónde van a estar, dónde se va a reabrir Álbero. Pero, bueno, estamos en Ruta 32. Sin número. Sin número por el momento. ¿Pero recorrer toda la Ruta 32? No, la descripción sería la siguiente. Frente a Bastari, o sea, Ruta 32 frente a Bastari al lado de Lashel. Nos van a donde funcionaba el ex hogar del niño en su momento. Para la gente de Salto que se oriente. De todas formas, es una vidriera para nosotros la ruta. Porque la verdad es que pasa todo el tiempo, gente. Así que, de alguna manera, nos van a encontrar. Bueno, chicas, la verdad que felicitaciones por este trabajo. Pero sobre todo por la pasión que le ponen a esto que aman tanto. Así que la felicito. Y, bueno, les deseamos muchísimo. Pero lo mejor en todo el tiempo. Que, obviamente, van a estar que seguramente va a ser todo un éxito. Como ha sido hasta ahora. Bueno, muchas gracias por venir a esta casa. Gracias a usted, mi amor.